...el microtráfico de drogas. A cumplirse el primer año de gobierno, la delegada presidencial regional destacó aspectos positivos a la gestión, reconociendo errores. Un aumento en las denuncias de delitos sexuales presenta la región de Magallanes. En el último tiempo los tatuajes han ganado espacio también en la región. Pero hay solo cinco lugares establecidos en Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral. Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Fin de sabana también en informativo, como tiene que ser, ¿no es cierto?, en su canal regional, en ITV Patagonia. Vamos a ir de inmediato al detalle informativo. En las últimas horas fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer por el delito de microtráfico de drogas. La policía de investigación encautó 32 plantas y un kilo de marihuana. El olor de las plantas de marihuana los delató. Tras una investigación desarrollada por detectives del equipo de microtráfico cero de la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, dos personas de nacionalidad chilena fueron detenidas por el delito de microtráfico de drogas y cultivo de cannabis. La existencia de dos puntos activos de venta de drogas en pequeñas cantidades. Esto, ¿cierto?, tras diversas diligencias investigativas en las cuales determinaron, mientras realizaban este proceso, a fin de determinar diversas evidencias, ¿cierto?, para determinar y culminar este proceso investigativo, determinaron que en un inmueble emanaba un fuerte olor, ¿cierto?, a cannabis sativa. En razón a esto, se esperó en las, ¿cierto?, las inmediaciones de este domicilio que se apersonara algún residente, algún propietario, y fue en este minuto en que se apersonó un sujeto masculino mayor de edad quien, al momento de ingresar, se determinó, ¿cierto?, que en este inmueble había evidencias, ¿cierto?, de interés crionístico a la investigación, básicamente, por un proceso, un cultivo indoor. Los imputados, una pareja de 26 y 34 años de edad, no solo tenían este negocio de microtráfico adaptado a un cultivo indoor en la propiedad en la que estaban, sino también en otra casa perteneciente a uno de ellos. A raíz de este proceso investigativo y al determinar esta evidencia y este hallazgo de droga, se procedió a otro ingreso, a otro domicilio que esta persona mantenía en otro lugar donde se encontraron otras evidencias similares, ¿cierto?, a las anteriormente detectadas e incautadas, razón por la cual se procedió a la incautación, en este caso, montal de más, de más cannabis sativa, los que se dedicaban activamente al tráfico en pequeñas cantidades, como recibimos 600 mil pesos en dinero en efectivo y más de un kilo de cannabis sativa en proceso, ¿cierto?, para proceder a la comercialización de este tipo de sustancias. 32 plantas y un kilo 62 gramos de cannabis sativa, además de 600 mil pesos en efectivo y dosificadores, fueron incautados, en donde el valor de la droga estaría evaluada en 10 millones y medio de pesos en el comercio ilícito. Y hoy, exactamente hoy, se cumplió el primer año de gestión del actual gobierno. La delegada regional presidencial, Luz Bermúdez Sandoval, se refirió a aspectos positivos de la gestión, pero también reconoció errores. El 11 de marzo de 2022, el magallánico Gabriel Boric se hizo cargo de uno de los desafíos más grandes de su vida, asumir la presidencia de Chile. Hoy, un año después y tras muchos altibajos que han marcado su gobierno, conversamos con Luz Bermúdez, la delegada presidencial regional de Magallanes, quien nos comentó aspectos de la gestión del presidente. Yo creo que la capacidad de diálogo que ha destacado siempre a nuestro presidente y también la sensibilidad con las demandas de la gente ha sido fundamental para tener un desempeño que permite que hoy día tengamos buenas noticias para la ciudadanía, que permite que hoy día magallánicos y magallánicos puedan atenderse en el sistema de salud público sin tener que pagar, que permite que avancemos en una jornada laboral de 40 horas, que permite incluso que tengamos espacios más seguros. Así que creo que en ese sentido se hace una evaluación muy positiva de lo que hemos ido avanzando como gobierno. Del lado de la delegación, asumen que se han cometido errores. A ver, tal vez cuando uno habla de errores es poder transmitir a la comunidad las cosas que se están haciendo. Se han hecho cosas importantes en términos de salud, como hablaba recién, en términos de centralización, donde los magallánicos y magallánicos se han visto desfavorecidas y que tal vez de una u otra manera no hemos sido capaces de transmitirlo de manera de llegar a... y que sepan que estamos trabajando por ellos, con ellos y para ellos. Un balance inclinado a lo positivo para el gobierno por parte de quienes representan a este mismo gobierno. Y que este 11 de marzo, al cumplirse un año del inicio del periodo presidencial de Gabriel Boric, decidieron realizar una sesión abierta entre delegaciones y seremis, en un evento conmemorativo al 8M a través del programa Gobierno en Terreno. Un aumento de denuncia por delitos sexuales se ha registrado en el último tiempo en la región de Magallanes. Desde la Fiscalía dicen que esto se debe a que ahora las víctimas se atreven a denunciar. Es por ello que desde esta entidad se manejan los diferentes delitos que se cometen en el territorio. Uno de los delitos que se han visto desde esta entidad en Magallanes son los relacionados a los de índole sexual y que en esta parte del mundo han ido en aumento de denuncias. Es que en general en los delitos sexuales sí ha habido un aumento de ingresos en las denuncias, de manera tal que también lo hay en relación a este tipo de casos. Y sí te podría decir que hay un porcentaje importante de aumento de denuncias de estas situaciones. Uno de los temas a tratar con la Fiscal Wendolay Nacuña fue sobre el contenido de índole sexual que es difundido por las redes sin consentimiento de la víctima y que dentro de este aumento general de denuncias sexuales también se ha visto incrementado. Sí, hay una gran cantidad de denuncias al respecto. Y dentro de esos delitos sexuales se encuentran estos que tienen que ver con la intimidad de las personas y, derechamente, delitos de abuso sexual. Por lo tanto, nosotros tenemos bastantes investigaciones en torno a esas figuras, tanto por obtener o captar imágenes de connotación sexual de personas adultas sin su consentimiento, como también relativas a grooming que se realiza a menores de edad a través de plataformas virtuales en las que se les exige el envío de imágenes fotográficas de sus partes íntimas o también ellos reciben imágenes de partes íntimas de terceros. Si usted es o ha sido víctima de abuso, amenazas o extorsiones de este tipo, por favor diríjase a realizar una denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía. A ver, para muchos es una expresión de arte en la piel. No estamos refiriendo a los tatuajes. Ya es algo común y ha ganado espacio también entre magallánicas y magallánicos. Pero en qué hay que fijarse a la hora de tatuarse, vea la siguiente nota. Cada uno cuenta una historia. Algunos representan a un ser querido, otros a un mensaje para recordar a diario. Hay otros que recuerdan un periodo de la vida y otros lo hacen por simple arte. El mundo de los tatuajes y de la realización de estos está plagado de recuerdos que quedan de forma permanente en la piel. Por ello mismo, es importante ver cómo funcionan este tipo de establecimientos. Las fiscalizaciones consisten en verificar el cumplimiento de la normativa actual. Es decir, es un establecimiento que tenga condiciones de seguridad, condiciones de higiene, que cumpla con los requisitos básicos, como tener baños adecuados, que tenga un área limpia, que es el lugar de trabajo, que haya un manejo del material cortopunzante, que se utilicen tinturas que tengan autorización de manera que sean seguras para las personas y que el tatuador tenga conocimiento respecto al trabajo en piel. Nosotros tenemos en total registrados cinco locales de tatuaje en Punta Arenas y uno en Puerto Natales y tenemos 21 personas que han rendido en algún momento examen de tatuadores. En simples palabras, al ser este tipo de negocios sujetos de fiscalización, si usted desea poner un negocio de piercings y tatuajes, puede hacerlo y no necesita fiscalización previa de la Seremia de Salud, por lo que puede empezar a atender y tiempo después llegar a los fiscalizadores a verificar que todo funciona en regla. Si bien el tema de la fiscalización no es tan exigente como se podría pensar, en Punta Arenas se ha dado bastante el tema de tiendas de tatuajes clandestinas. Hay de todo, hay de todo. Después de la pandemia, obviamente, muchas tiendas cerraron, lamentablemente, y también aparecieron muchas tiendas clandestinas, por decirlo de alguna manera, pero supongo que estarán preparados para seguir los siguientes pasos, que son sacar sus resoluciones sanitarias, que es lo importante para la gente. La recomendación siempre es esa, buscar un local establecido con resolución sanitaria y resolución sanitaria de las personas que trabajan ahí. Si usted va a realizarse alguna de estas intervenciones, el llamado es a que ponga atención. Verifique que los productos y el local están en regla para así evitar que lo que desea sea arte en su cuerpo se convierta en una pesadilla. A ver, le digo, la verdad me quería tatuar un micrófono acá, un micrófono, pero todavía no me he decidido. Nos vamos a separar, llega la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, como siempre, el día sábado, lectura del Evangelio. Esta vuelta a clases, todo lo que necesitas, lo encuentras en sánchezysanchez.cl Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita, Sánchez y Sánchez. No lo pienses más, que la vuelta a clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. Servicios Funerarios Proteger. Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día, capaces de resolver todos los detalles. Somos un especializado equipo técnico y humano a su servicio para una completa solución funeraria. Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida. Anticipe con nosotros decisiones importantes. Solo contáctenos. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Eres el espíritu de este gran camino. Eres la fuerza de cambio para la región. Eres la mano amiga en este rincón de tierra. La sonrisa que levanta la vida, el poder del viento y el agua. Eres la energía más austral del mundo. Somos el Centro de Formación Técnica de la Región de Magallanes. Proceso de admisión 2023. Conoce todas nuestras carreras en www.sftdemagallanes.cl Matricúlate hoy. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Bueno, de regreso ya vamos a presentar entonces de inmediato al laico de la Iglesia Católica, Héctor Elías Ollarzo. Lectura del Evangelio, reflexión religiosa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Patricio? Muy buenas noches. Buenas noches. Falta poco para Semana Santa. Así es, un par de semanas más. Estamos en la tercera, tercer domingo de cuaresma, así que ahí vamos viendo. Estimados amigos, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, paz y bien para cada uno de ustedes. Como decía ya en esta tercera semana de cuaresma, escucharemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La samaritana le respondió, ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí para sacarla. Después agregó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimadas amigas, estimados amigos, de este extenso texto del Evangelio de hoy día, podemos escuchar o hemos escuchado que Jesús ya fatigado, tenía sed y pide agua a la mujer, que es una samaritana. Es un ser humano que expone su necesidad y no le preocupa que aquella mujer sea samaritana, porque es una hija más, es hija de Dios. Claro, ahí comienza también un diálogo en que Jesús la invita a ir más allá de las normas y cultos. Dice Jesús, se acerca la hora en que los que adoran a Dios lo harán en espíritu y en verdad y no en este monte o en el otro o cumpliendo unas leyes u otras. Esta mujer ha descubierto la fe y se pone en manos de Dios. Fíjense, amigas y amigos, que en estos tiempos nosotros cada vez nos alejamos más. Muchas personas ni siquiera tienen intención de acercarse a Él. Al revés, no se interesan, pasan sin dejar que el amor infinito de Dios entre en sus vidas. Y lo que nos decimos creyentes o seguidores, debemos mirar nuestro interior. Eso es lo que simboliza el pozo y ver en quién ponemos nuestra fe. Jesús, semanlo ustedes, no fundó ninguna religión, solo nos ha dicho cómo es Dios, un Padre que siempre está presente en nuestra vida, aunque nosotros lo dejemos de lado. Debemos reflexionar cómo se encuentra nuestra fe, porque hoy en la increencia creciente es fácil dejarse llevar para no sucumbir. También nosotros debemos crecer en la fe, al Dios que anunció Jesús y sentirnos hermanos con todos los desterrados de la sociedad y por ello trabajar por la paz, la justicia y el amor. El Evangelio nos invita a vivir como vivió Jesús. El agua que emana para dar vida es la mejor forma de hacer creíble y acercar a Dios a toda la humanidad. Esperamos que este texto y esta reflexión nos ayude también a conducirnos un poco más en nuestro quehacer diario. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Mañana la misa a través de ITV, ¿no es cierto? Así es, al mediodía. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario religioso. Lectura del Evangelio. Nos vamos a separar y cuando regresemos fue el lanzamiento oficial de un proyecto científico, LongCovid. Ya le contamos quién consiste. Renueva tu lugar de estudio en Sánchez y Sánchez. Comienza el 2023 con un nuevo escritorio, sillas gamer, mesas de juego, libreros, para mantener en orden este nuevo año de estudio. Ven a escoger tu nuevo escritorio o revisa nuestro catálogo online en www.sanchezysanchez.cl y entérate de todas nuestras ofertas y productos nuevos. Empieza el año con el pie derecho y renueva tu espacio en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Nueva tienda en Zona Franca. Fashion Factory llega a revolucionar la moda masculina en Punta Arenas con marcas exclusivas. Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Polo Cambridge. Encuéntranos en el corazón de Zona Austral, Módulo 27 y déjate sorprender por estas grandes marcas que tenemos para ti. En Fashion Factory, te estamos esperando. Especial Jardín en Crosur, Zona Franca. Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas. Herramientas eléctricas como cortapasto, orilladoras y cortacetos. Gran variedad de maceteros en diferentes formatos. Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas. Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto. Además, mangueras, conectores y aspersores. Lo que necesitas está en Crosur, Zona Franca. Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. Y la tienda más conveniente. Te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares. En nuestros locales de tienda, zapatería y librería. Encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas junto al mejor crédito y facilidades de pago. Cosme Nocera. Te esperamos en nuestros locales de calle Borries con la atención y la calidad de siempre. Y TV Patagonia. Y TV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Seguimos informando hoy de inmediato. Hoy oficialmente el abogado de 41 años de edad, Adiel Mijovilubi Bonardi, presentó su candidatura a consejero constitucional. Va en el pacto Chile Seguro. En la plaza de armas Muñoz Gamero, el abogado de 41 años, Ariel Mijovilubi, realizó un punto de prensa para anunciar de forma pública a los medios su candidatura a consejero constitucional de forma independiente por el pacto Chile Seguro. Porque queremos ser la candidatura que representa toda esta gran región. Queremos ser una candidatura nueva, con fuerza, con energía y con alegría. Porque eso es lo que se merece Magallanes. Según explica el candidato Ariel Mijovilubi, su candidatura se enmarca en tres lineamientos que quiere representar en una nueva constitución. Las ideas principales de atrás de la candidatura obviamente son representar a todos los habitantes de esta hermosa tierra, pero los énfasis van a ser probablemente tres. Primero, seguridad. Pero es una candidatura donde también queremos poner nuevas energías. Y por último, pero ciertamente no menos importante, porque fue un anhelo de todos los lugares que recorrimos en los primeros días de campaña, optar por una mejor descentralización. Su candidatura es la E18. Recordar que las elecciones del próximo proceso constituyente serán realizadas el próximo 7 de mayo. Ya lo habíamos adelantado. Finalmente se concretó el lanzamiento de una campaña científica de investigación. Se llama Long COVID-19. ¿Y qué consiste? Es para monitorear los efectos del coronavirus en personas que lo han padecido. Nuestra noticiera lo informó hace un tiempo. El Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, más conocido como Cádiz de la UMAC, lanzó oficialmente el proyecto de investigación científica sobre la prevalencia del COVID. Nosotros como Centro Asistencial Docente e Investigación nos adjudicamos a través de los proyectos FIC de innovación asociados al gobierno regional de Magallanes y Antártica chilena. Más de 300 millones de pesos que nos va a poder y nos permite estudiar 282 pacientes que tuvieron COVID positivo durante los años 2021 y 2022 y vamos a poder hacer un estudio de prevalencia longitudinal que nos permita estudiar las secuelas de los pacientes. La comunidad está invitada a participar de esta investigación cuyos resultados se van a unir a la investigación de otras universidades en Chile que la realizarán por los próximos meses. Hemos notado que las personas que tuvieron COVID con más frecuencia las que estuvieron graves pero también incluso gente asintomática en algún porcentaje que es alrededor del 20 al 40% desarrollan un síndrome que tiene distintas características. Algunas personas sienten fatiga excesiva otras presentan tos persistente otros trastornos cognitivos trastornos en la memoria dificultad para concentrarse gente incluso joven que era perfectamente funcional a veces depresión, ansiedad y este síndrome está asociado a la persistencia de la inflamación asociada a COVID. Casi 300 personas deberán ser parte de este estudio que primeramente serán contactados por Seremie Salud invitándoles a participar por haber dado COVID positivo entre 2021 y 2022 o por otro lado personas que voluntariamente se interesen y cumplan con los requisitos. Y todavía no reciben respuesta y por ello continúa el paro de funcionarios y funcionarios agrupados en la Junji de los jardines infantiles insisten en el diálogo. Vamos a un resumen. Aún no hay respuesta por parte del nivel central de la institución por el paro de la Junji. La contrapropuesta e iniciaciones de diálogos no fueron respondidas por lo que el paro de la Junji continuará por este fin de semana. En el Liceo Sarah Brown se inició la vacunación de docentes y paradocentes con la vacuna vivalente contra el COVID-19. La próxima semana se continuará con otros establecimientos educacionales de Punta Arenas. Con capacitación a equipos de salud Seremie avanza en preparación de campaña de vacunación ante Influenza 2023. 49 profesionales y técnicos de la salud asistieron a la jornada de actualización para prepararse ante esta campaña de vacunación. Esta Vuelta a Clases todo lo que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez punto CL Cuadernos, lápices, pegamentos y toda la lista de escolares está en tu tienda favorita Sánchez y Sánchez No lo pienses más que la Vuelta a Clases sea entretenida con los productos que tenemos preparados para tus hijos en www.sánchezysanchez.cl Somos magallánicos Servicios Funerarios Proteger Somos una atención inmediata y personalizada las 24 horas del día capaces de resolver todos los detalles Somos un especializado equipo técnico y mano a su servicio para una completa solución funeraria Somos su apoyo para el más lindo homenaje y la mejor despedida Anticipe con nosotros decisiones importantes Solo contáctenos Eres el espíritu de este gran camino Eres la fuerza de cambio para la región Eres la mano amiga en este rincón de tierra La sonrisa que levanta la vida el poder del viento y el agua Eres la energía más austral del mundo Somos el Centro de Formación Técnica de la Región de Magallanes Proceso de Admisión 2023 Conoce todas nuestras carreras Más en www.sftdemagallanes.cl Matricúlate hoy Hola, como Fundación Antártica 21 estamos muy contentos de a partir de hoy ofrecer a la comunidad magallánica una nueva exhibición sobre Antártica Lo hemos diseñado con mucho cariño para la comunidad Son cinco módulos que hablan sobre la exploración histórica Tenemos módulos de barcos Tenemos un planeta que nos va a poder ilustrar las corrientes oceanográficas La ciencia que trabajo el día en la tarde La invitación a toda la comunidad que nos visite en el Museo Regional de Magallanes y poder hacer realidad nuestro lema que es explorar para comprender y proteger ITV Patagonia Siempre cerca tuyo Para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales Que no te lo cuenten a medias Infórmate en nuestros medios digitales Y nos vamos Nos despedimos por haberse informado con nosotros como siempre Muchas gracias Mañana nos reencontramos 21 horas y 25 minutos Ahora los datos del tiempo con la conducción de Viviana Vargas Gutiérrez y después estaremos un musical Feliz domingo Buenas noches Nos vamos a ir con estas imágenes porque Usted sabe hoy se cumplió el primer año de gestión del gobierno del magallánico Gabriel Borifont desde que asumió la presidencia de la república La delegada presidencial regional Luz Bermúdez Sandoval se refirió a la gestión En su balance estuvo inclinado al mismo a lo positivo de la gestión del gobierno pero también reconoció errores En la oportunidad se aprovechó realizar una actividad de gobierno en terreno que se efectuó en el gimnasio fiscal a partir de las 4 de la tarde Hubo diferentes actividades allí como una feria deportiva Zumba y también micro charlas Bueno decíamos que la delegada presidencial reconoció errores Bueno pues bien siempre existen errores lo importante es que los errores se conviertan en lecciones buenas noches Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos Magallánicos Zona Austral Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!